Hola familia, fíjense que estamos aquí, miren, atroz de mi yarda y fíjense que yo aquí ando regando. Miren, aquí estoy regando esta plantita que yo puse aquí. A Bacil le estoy poniendo poquito, miren ahí anda la traviesa. Le estoy haciendo así, poquita agua. Miren ahí vi. Ahí la estoy mojando y luego como tengo aquí que están naciendo estas. Y pues miren, allá están pelando unos cocos, miren los cocos que están pelando. Fíjense que esos cocos están grandes. Mi esposo los compró 10 dólares cada coco. 10 dólares valen esos cocos, miren los cocos, no es paja, ahí están, miren. No es mentira, ahí están los cocos, ve. Miren, 10 dólares, vea que te costaron esos cocos. 10 dólares cada coco. Miren, aquí en Estados Unidos no hay cocos. Entonces, ayer los trajo él, los cocos. Compró por aquí cerca y pues ya los dos nos quedan. Y son los últimos pues ahorita que van a comerse. Ahorita, sí, partilo. Ahorita vamos a, yo compré esa plantita. Miren, allá va el coco. Enseñame el coco. Miren, aquí no hay coco. Miren, todo ahí pero han salido bien, bien buenos. Están blanditos pues la comida del coco. Miren, miren, ahí anda, corre, corre. Quiere jugar. Ahorita el clima aquí está bien fresquito. Qué, hombre, qué, deje de estar gritando. Miren, para que vean. Y aquí en California hay de todo. Aquí sí. Miren el coco aquí pelando. Ahí está, ¿ves? Aquí también hay. No sé en otros estados si habrán cocos. Tal vez, ¿verdad? Pero aquí sí. Miren, los están pelando los cocos. Y pues nosotros aquí andamos atrás. Aquí ando yo caminando. Miren, está pelando el coco. Vamos a poner por acá. Aquí ando detrás de mí ando regando los arbolitos porque ya. Ahí van las hojitas ya, ¿ves? Miren, ahí está pelando el coco, miren. Ahí está el coco, ¿eh? Allá así como en mi país, en mi país se abunda esa fruta, el coco. Ahora sí, nosotros allá en, aquí están los palitos de limón. Nosotros allá en, donde nosotros crecimos, allá tenemos árboles de coco, allá palos de coco, como decimos nosotros. Miren, aquí va ya la uva. Miren, ahí va floreciendo la uva allá. Entonces, allá en mi, como les iba diciendo, en mi país, nos abunda esa fruta del coco. Tenemos nosotros hasta en la casa donde nosotros crecimos, la casa de mis papás, allí hay mucho palo de coco. Y cuando nosotros vamos para allá, pagamos a alguien que nos baje los cocos y decimos a comer cocos. Porque allá se abunda, abundan las anonas, las guanabas, abundan este, los níferos, las papayas. No, hombre, ya se hay de todo. Ya me pelaron allá el coco. Los dos nomás nos quedaron porque ayer él trajo y trajo varios cocos. A 10 dólares cada coco. Se imaginan si están caros aquí los cocos, porque es que como son escasos. Yo no sé, yo creo que esos cocos vienen de allá de México, me parece. Miren qué bonita, ahí van las florecitas de los melocotones. Y miren este, hoy sí ya salieron todas sus hojas de este melocotón. Hoy sí, ya como que el tiempo ya cambió. Aquí ya son, ¿qué? Las seis y media. Hoy es martes 21, me parece, de marzo del 22. Miren, ese ya le va saliendo también todas sus hojas. Ahorita está bien bonito. Ahí voy. Ya me dieron mi vaso de jugo de coco. ¿Está lleno? Mucho. Tengo que tomar agua. Me van a dar ahí mi esposo un vaso de este de coco. Un poquito porque tengo que tomar mucha agua, entonces no puedo tomar tantas cosas. Miren, aquí están las cositas estas de los, para que vengan a comer los pajaritos. Miren, qué bonito está. Son dos, dos casitas donde se les echa la comida a los pajaritos. Así es que miren, eso les quería contar. Ahí tengo mis ávila. Y ahí van naciendo mis flores. Y miren, aquí. ¿Un vaso pequeño me echaste? ¿De aquí no? Ajá. Miren, anda la peluda. ¿Cómo salió? Ajá, sí, un vaso acá va al salir. Aquí voy a tomar agua de coco. Ajá. Ajá. También dulcitos. Miren, aquí tengo esta plantita. Colgante, ¿ves? Miren. Ahí está. Y miren esa, qué bonita. Esa suculenta, miren, qué bonita está. Esa no se me murió para nada hoy, para el frío, ni la tuve que quitar de ahí, nada. Ahí, ahí. Ahí la dejé y miren cómo se hizo. Bien, bien bonita. Y ahí están las que trasplanteé aquel día que les enseñé. Aquí las puse, miren. Ahí están, ¿ves? Me dan para arriba. Y este ya va a dar a flor también. Así es que, allá está la mechuda. Así es que aquí andamos. Bueno, entonces, va a partir el, va a partir el de este coco. Uy, qué blandito salió. Salió el coco bien. Bien tiernita la carne. La carne la de esta, la comida. Híjole. Ahí está el coco. Miren, aquí hay de todo. Así es que, vamos a comer coco entonces. Los dejo familia. Se cuidan, oigan. Se cuidan hasta luego. Bye. Ahí voy, ahí voy. Me vas a echar, me vas a echar, me vas a echar coco. Bye. Aquí en mi vaso. Aquí está. Ay, está bien tiernito, ¿verdad? Diez dólares esos cocos. Dios mío, qué caro. Pero bueno, hoy todo está caro. Antes, ¿a cómo estaban los cocos? ¿Los daban antes? ¿A cinco, va? A ocho pesos. Bueno, allá cuando íbamos a Los Ángeles, a cinco dólares los encontrábamos. Pero bien pequeñitos, esos están grandes. Diez dólares el coco. Bueno, ahí está.